Hola mi gente, muy buenas noches, bueno, Tragabal ha estado dormido, está cansado, porque hermano, chuta, se está adaptando a lo que es la vida, ¿no? Sin triki, bueno, el pana vamos a hacerle una broma. Pero anda como medio raro, anda como de, yo lo conozco, anda con ansias hermano. Tú tienes que cuidarlo, tú vas a ser el compañero del cuarto, yo voy a ser el pana, el de qué, yo lo voy a aconsejar. El que lo vas a aconsejar, porque Tragabal no es mal muchacho, el único que daña es el fin. Es mal, es buen muchacho, anda como ansioso, si, además si quiere como sea, quiere pelear como sea, pero bueno. Si, anda que me busca, anda deje nada, como que me quiere, como que quiere pelear, así que es pila muchacho, vamos a hacerle la broma. Yo quiero dormir, así que bromas hace, bueno, no digas, yo no sé que lo vas a hacer, ya, yo te voy a enfocarnos, pero a que te bajo tu responsabilidad, pues estás durmiendo, pero qué hora es ahorita, creo que son las 7. Buenas de meriendas, pues vamos, me falta lo que es chuche, ahora hay meriendas, oye, dije que chacho, no importa esas palabras. No sé, la verdad. Ya, vamos, vamos, que me jalo el pitón, una vez más. Me jalo el pitón, una vez más. Oye, yo pensé que era otra cosa. Hora de merienda, señor, que no es hora de dormir. Levántate, hombre, levántate. Tragabala. ¿Qué te pasa, Tragabala? ¿Y otra más? ¿Otra más? ¿Otra más? Solamente descansar. ¿Descansar? Son las 7 de la noche. Son las 7 de la noche. ¿No quieres merendar? No tengo baño. ¿No tiene hambre? Este es la ciudad, ñaño. Allí hay alguien en el campo que se ponen a las 7 de la noche, ñaño. No tiene hambre, mi pana, Tragabala. Tragabala, para ahora que estamos grabando. Dos nalgadas te pegó aquí. Estoy descansando y te vienen a joder la vida. Grávalo ese patucho. Ahí que nomás pasa grabándolo con él. Estamos grabando con ese patucho. Te vienen a molestar acá, mi Dios. Están picados, Tragabala, porque hoy soy el nuevo... El nuevo increíble. El nuevo increíble, Tragabala. Mira, te quería dejar encerrado. ¿Qué estás cocinando, Tragabala? ¿Qué estás cocinando? No me dicen nada, porque yo no me dicen nada por la vida. Nada. ¿Cómo no hacen nada? ¿Aquí Jesús Cacao le mete harta gana, harto ñe? ¿Qué digan? Claro, yo le meto harta gana en los videos. Ya te la rotraba. Oye, él va a la cocina y nos va a picar. A probar el arroz y ya está, güey. Por eso es que está gordito. ¿Qué es el agua? Ya acordala, dirín, dirín.